¡Papá! 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 ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Problema resuelto ¡Papá! ¿Eso te gusto amiguito? ¡Papá! 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 ¡Prepárate para morir! ¡Mi manera es la manera de los dioses! ¡No! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡No! 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 ¡Pelera de invalidos! ¡Detrás de ti! ¡Guau! ¡Te partiré en dos! ¡Gracias! ¡Me he llevado! ¡Pero que ha pasado! ¡No! 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 Sí, mejor corre Oye, princesa, estás haciendo más difícil mi trabajo La falta de respeto abunda por aquí ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Me das lástima, Prime ¡No, no, no! ¡No, no, no!